Hermesil. De Esopo. Audiolibro 1 de 1. Modeló Zeus al hombre y a la mujer y encargó a Hermes que los bajara a la tierra para enseñarles dónde tenían que cavar el suelo a fin de procurarse alimentos. Cumplió Hermes el encargo. La tierra, al principio, se resistió. Pero Hermes insistió, diciendo que era una orden de Zeus. Está bien dijo la tierra pagarán con sus lágrimas y lamentos. No hay frutos ni recompensas y no hay sacrificio y esfuerzo. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.